Buenas noches, estimados escritores de la revista digital Puertas sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz, así como Voces del Universo. Tenemos grandes invitados el día de hoy, amigos, y están este, Evelico Barrubias, Ana Ahumada, Silvia Aquino, Isidoro Arturo Gómez, María Luz Olivares, Lucila Reyes, y Federico Mendo. Estamos de fiesta. Hoy, 6 de julio del año 2024, estamos celebrando el doceavo aniversario de la revista digital Puertas sin Fronteras. Por eso hemos puesto estos fuegos artificiales para poder compartir con ustedes, nuestros seguidores en redes sociales, y con nuestros compañeros que nos siguen, esta gran celebración. Doce años que han sido difíciles, doce años que a pesar de todo lo que ha pasado desde la pandemia, huracanes, terremotos, que se va el internet, y las voces que de repente ya no se encuentran con nosotros y que de nuestros amigos escritores que han partido. Bueno, hoy estamos de fiesta. Vamos a iniciar en esta velada literaria, en el título de Un Beso al Viento. Iniciamos con nuestro compañero Federico Mendo, de Perú. Muy buenas noches a todos los compañeros de Poetas sin Fronteras. Mi nombre es Federico Mendo, y en esta oportunidad, en esta velada literaria de Un Beso al Viento, voy a dar lectura a un poema de mi autoría, cuyo título es Mis Besos al Viento, y dice así. Todo a mis besos se los llevó el viento, porque tus labios nunca fueron míos. Aguardo en silencio todo este sentimiento, porque mis labios ahora viven vacíos. Un beso al viento es lo que hoy concedo, porque tus labios están marchitados. Al llegar la noche, me lleno de miedo, porque te di mis besos, y fueron demasiados. Solo el viento entiende todo mi dolor. Fue testigo que observó todo mi amorío. Hoy quisiera hablarle y decirle que ese amor ha dejado la soledad en mi dormitorio. Es por eso que ahora me acompaña el viento, y va a traer mis pasos como mi custodio. Decirle quisiera ahora todo lo que siento, que no creo en el amor, y me gana el odio. Porque mis besos se fueron con el viento, desde aquella noche cuando ella lo decidió. Me dejó la tristeza y un poco de aliento. Pensó solo en ella y muy solo me dejó. No encontré remedio en mi duro camino. Y el dolor me acompañó en mi sufrimiento. Fue cambiando mi vida y con él mi destino. Por eso solo entrego mis besos al viento. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico Mendo. Y como dijera el gran poeta Pablo Neruda, te mando un beso con el viento y sé que sientes. Te das la vuelta sin verme, pero yo estaré allí. Pablo Neruda. Vamos ahora a recibir a Silvia Aquino. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos. Con mucho cariño para en este evento, con un pequeño poema mío dedicado a mi padre. En el momento de los, de la pandemia, se fue, se alejó de mí. Y el texto dice, besos al viento para mi padre. Bajo una bóveda profunda, sin luz y sin sonido, en la oscuridad más fúnebre se desliza un cuerpo, aún de piel tibia. Es un hombre con labios pálidos, con rostro sereno, con ojos abiertos. Deslizo mis dedos con sereno amor para cerrar sus ojos, que con curiosidad y ternura habían observado el mundo. Ese hombre será velado en una triste noche, la última noche que podrá ser visto, olfateado y amado. Estará guardado una triste noche entre los vivos. Beso su frente, cálida y tranquila. Beso sus mejillas y lo dejo ir. Enviándole para siempre mil besos al viento. Muchas gracias. Muchas gracias maestra Silvia Aquino. Vamos ahora con María Luz Olivares del puerto de Veracruz en México. Buenas noches. Realmente mi corazón palpita de gusto y de orgullo. Pertenecer a este gran grupo de poetas sin fronteras es para mí una gran satisfacción. Mi nombre es María Luz Olivares Saldana y soy del puerto de Veracruz, país México. Hay voces lejanas en las canciones de casílabos o trozos de palabras al servicio de cupido. De encontrar al amor donde el mar arrulla y el viento sopla al infinito. Es que lleva polvo de estrella, nube, rocido y escarcha. Es en su alforja de cupido que lleva flechas e impregnadas de besos y suspiros que dispara al viento a la red del deseo. Es una historia que escribo en verso prosa donde besos que se aventuran trovadores aventureros labios esos que esperan los veneros más profundos donde los besos vuelan al viento. Acompasados, ligeros, como pájaros que escapan al viento, cariñosos en busca de otra boca. De repente ha entrado a la alcoba un sonido y ha roto el acompasado silencio de mi sueño. Es un beso que ha entrado a mi aposento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Vamos ahora a recibir a nuestra compañera de Chile, Evelyn Covarrubias. Gracias, Ramón. Buenas noches a todos mis compañeros en sala, a la gente que nos ve en redes sociales. Y esta noche bajo esta velada de un beso al viento de mi autoría, Evelyn Covarrubias Vera de los Andes, Chile, quiero compartir el beso con alas. El beso con alas lleva un secreto. Algunos querrán saberlo, pero tú, tú querrás atesorar. Sabrás esperar por él, mirarás por tu ventana al amanecer. Más tarde verás a tu puerta. Es larga la distancia que ha de recorrer. El beso con alas lleva un secreto. Sabe que deberá llegar a ti. Tú lo sabrás esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Evelyn Covarrubias. Y ahora vamos con también de Chile con Ana Ahumada. Muy buenas noches, mis queridos poetas sin fronteras. Mi nombre es Ana Ahumada Espinoza y les saludo desde acá, desde San Esteban, Chile. De mi autoría quiero compartirles un poema que se titula Amor de una noche. Luces y música. Deseo cautivo en un cuerpo tibio. Espejos humanos y desconocidos. Un dedo húmedo dibujando líneas en la espalda. Vértigo, química. Luciérnagas atrapadas detrás de los ojos. Luces y música. Labios embebidos de mieles nuevas. Voces desprendidas de las estrellas. Bocas que exhalan fuego que no quema. En el oído erizado por otro aliento. Luces y música. Tan tenues y frágiles como la voluntad. Indelebles como los besos que se lleva el viento. Y eternos como los recuerdos de un amor de una noche. Gracias. Muchas gracias, Ana Ahumada. Vamos ahora con nuestra compañera Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Y espero que les guste este poema. Se llama Beso al viento. Y dice así. Le he dado un beso al viento porque pienso que te beso a ti. Y aunque no estás junto a mí en cada momento, imagino que estás aquí. Pero no es así. Y triste lo lamento. Yo quiero ser fuerte. Pero por la tristeza infinita que este dolor me limita. Siento mi corazón inerte. Y aunque tanto te quiero. Hacer que me quieras no puedo. Y eso hace que sienta que me muero. Vives en mi pensamiento porque no estás aquí. Y así que te mando un beso con el viento. Un poema y un beso a ver si con eso te acuerdas de mí. Muchas gracias. Muchas gracias Lucila Reyes. Vamos ahora con el maestro Isidoro Arturo. ¿Se escucha? Sí, adelante. Buenas noches. Soy Isidoro Arturo Gómez Montenegro de Cosolíaca, que Veracruz. Los saludo fraternalmente y me da mucho gusto estar aquí con ustedes desde hace ya doce años. Este poema no tiene título aún, pero habla algo del viento. adiós, se quedó por acá la otra hoja. Bueno, ahí se va a quedar entonces. Se va a quedar por las prisas. Dice, las estrellas se reúnen al mismo tiempo, de noche. Sollozos de ciego penden del clavo. Pañuelos empapados de llanto, de mujeres en invierno. Los faroles iluminan. Vuelo de moscas fundidos en el cielo de la noche. Frescura de romidos helechos invitan a reposar entre tus muslos. Cielo de sangre, cierran párpados. En la alucinación eclosionan mariposas. Rondan sauces llorones. Las damas visten de vidieras. Papeles picados giran por calles inacabables. Ebrios. Mujer de lirio y sándalo. Escaños subes al cielo. Bajan a la tierra puentes colgantes. Sellan besos de amor junto a mí. Ángeles de anunciación. Y continúa, pero la otra hoja no está en la carpeta. Yo tuve un problema muy grande. No hubo luz. Y tuve que salir a curación. Y regresó ya muy tarde. Entonces, metí las cosas en una maleta para irme a un hotel, pero ya no dio tiempo para encontrarlas. El poema continúa. Es de largo aliento. Son más de 32 líneas. Y habla sobre el viento también. Una disculpa. Este es el introito, la introducción. Creo que, como a ti te pasó, hiciste la segunda grabación. Espero me disculpen. Ya más adelante buscaré dónde quedó. Si quedó en la mochila o en la maleta. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Bien, ahora voy a dar lectura a un poema de mi autoría que se titula Recuerdos. Y dice así. He mirado muchas tardes donde el sol se despedía entre las espumas vespertines. Y tímidamente la perla nocturna se dibujaba con sus iridescencias. Escuché las tonalidades del viento pronunciando tu nombre entre arpegios de los trinos de aves. Bendita melodía. Los recuerdos dibujaban en el firmamento tu rostro enmarcado con luciérnagas, doradas, fluorescentes o plateadas. Imagen etérea. Un recuerdo de otoño vino a mi memoria, tu espalda desnuda en playa nocturna. Días de felicidad y tormento. Era culpa del viento. Hoy regreso a las memorias ocultas en el cofre de los recuerdos. Fotografías, abrazos y besos al viento. Amor que bendijo el tiempo. Bien, vamos a continuar con nuestra segunda ronda con el maestro Federico Mendo. Muchas gracias, Ramón. Y gracias a ustedes por acompañarme en esta noche a disfrutar de esta velada poética, Un beso al viento. Y yo siempre manteniendo mi estilo Voy a dar lectura a otro poema de mi autoría cuyo título es Aprenderé a olvidarte Dicen que las penas se las lleva el viento Y que a los amores perversos a veces también Solo quiero decirte que ya no te siento Que eres esas olas en su gran vaivén Tus manos de antes se olvidaron de mí Y tus caricias tiernas se fueron con la tarde Hoy quiero que sepas que ya me olvidé de ti Y que en el amor Quien llora no es cobarde Yo te di mi juventud y todo mi amor Todas mis caricias le echaste al olvido Hoy puedes ya partir Ya no hay dolor Y creo que es lo mejor que has elegido Pues mi amor siempre fue puro y sincero Ya no puedo vivir más en esta falsía No puedo detenerte Y da el paso certero Que pronto volverá en mí la alegría Puedes llevarte todo si así lo decidiste Déjame en mis paredes dibujar mis sueños No supiste amar y amor nunca me ofreciste El tiempo pasará y volverán nuevos años Por eso vete ya y lleva todas tus cenizas Porque es imposible ya de nuevo amarte Porque mi amor tú solo le diste esmigajas Vete ya que día a día aprenderé a olvidarte Muchas gracias Muchas gracias Federico Mendo Vamos ahora con la maestra Silvia Aquino Muchas gracias Ramón Nuevamente bajo este tema Quisiera compartir la imagen a la que estoy Está aludiendo mi poema Y dice así Un beso al viento Cuando una bella estatua te apasiona Y enaltece la memoria La observas con detalle Te acercas un poco A la derecha, a la izquierda Te alejas después Quisieras tocarla, hablarle, preguntarle Pero tus deseos se esfuman en el aire Eterno es el David portentoso El adolescente atlético De músculos que se tienden De tendones firmes Antes del combate Del duelo desigual Pero al fin caerá Goliat David Símbolo de juventud De inteligencia Del candor y valentía Un todo para siempre Inigualable Incomparable Belleza Un recuerdo humano De la Italia De la Roma Antigua De la Florencia De Miguel Ángel ¿Qué hacer contigo, David? Mandarte solo Sensibles besos Que el bello Eolo Llevará A tus receptivos labios Muchas gracias Muchas gracias Maestra Silvia Aquino Vamos ahora con María Luz Olivares Esos besos que se dan al aire Son los cariños En un adiós O hasta luego Son chispitas Rizueñas De los bebés Cuando aprenden a decir Te quiero Voy a compartirles Un poema Que me gusta mucho Se llama Los besos De un poeta español Si me lo permiten Se llama Los besos No te olvides Temprana De los besos Un día De los besos Alados Que a tu boca llegaron Un instante Pusieron su plumaje Encendido Sobre El puro dibujo Que se rinde Entreabierto Te rozaron Los dientes Tú sentiste Tú sentiste su bulto Mientras dulce Mientras dulce sentiste Que tu cuerpo ligero Muy ligero Se ría Cuán graciosa Cuán fina Cuán esbelta Reinabas Luz Suben 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 altos Dorados Van calientes Ardiendo Gimen Cantan Esplenden En el cielo Delirado Por el momento Muchas gracias Muchas gracias Luzma Hemos disfrutado Realmente Todos los poemas Que ustedes Nos están Compartiendo Ahora El turno Es de Nuestra compañera Evelyn Covarrubias Adelante Adelante Evelyn Gracias ¿Se escucha Bien? Sí Adelante Bien En esta ronda De mi autoría Quiero compartir Flor Del beso Hierba Con olor A humedad Acurrucando A los amantes Y a esos Esos besos Que atrapó El viento El viento Esparció Los besos Los que caen Místicamente En sonido En semillas Sobre tierra Fértil Fértil Para producir Producir Enredaderos Tallos Verdes Hojas Y bractia Exuberante Que abraza La flor Del beso La flor Del beso En tierra Húmeda Donde se Acurrucaron Los amantes Y esos besos Que atrapó El viento Muchas gracias Muchas gracias Evelyn Cobarrubias De Chile Y fíjense Que una De las frases Que más He leído En el internet En relación Al beso Del viento Es uno Que dice así Que el viento Que el viento Se bese En mi nombre Vamos ahora Con Ana Ahumada Muchas gracias Ramón Mi segunda Participación Es un poema Que se llama Recuerdos Y me gustaría Dedicárselo a una Muy querida amiga Que está pasando Por un proceso De enfermedad Y sus recuerdos Se han ido Como el agua Entre los dedos Dice así Araño las paredes De mi memoria Una vez Lúcida Y fresca Los recuerdos Se esconden En las grietas Escarbo la roca Y mis dedos Sangran Y no los alcanzo Solo consigo Rocas Ennegrecidas Carentes De toda vida De todo significado De toda luz Se apagan ahí Justo ahí Enfrente De mis ojos Se apagan Como la mirada Mortecina De un atardecer De invierno En la soledad De mi mente Ensangrentada Mi memoria Se transforma En una caverna Oscura Yerta Y vacía Donde mis recuerdos Mueren Uno a uno Desvanecidos En el olvido Se diluyen En el espacio Y en el tiempo Como un racimo De besos Lanzados al viento Del que solo Quedan recuerdos De esos Que yo Ya no tengo Muchas gracias Muchas gracias Amiga Ana Ahumada Realmente Hemos tenido Unos Escuchado Unos Poemas Muy bonitos Muy bonitos De todos Ustedes Emocionan Emocionan Esos sentimientos Que tienen Los poetas A flor de pie Vamos ahora A recibir a nuestra Compañera Lucila Reyes Muchas gracias Gracias Ramón Esta es una canción Que canta Un grupo Forajido Pero Es un verso Es un poema Que escribió Memo Méndez Y se llama Para ti con amor Y dice así A ver si les gusta Buscando en el desván Un cassette sin grabar Me encontré sin querer Tu fotografía Dedicada atrás Con un corazón Con tu frase más bella Para ti Con amor Y no pude evitar Una lágrima Que cayó por mi cara Y al abrir la ventana Se voló Viento Tú que puedes volar Si lo ves Dile que No he podido olvidarlo Dile Que de nada sirvió El adiós Otro amor Ni tiempo Ni distancia Que lo quiero Mucho más que ayer Que hoy descubrí Al ver su fotografía Que nací para amarlo Y la tarde se fue Y seguí en el balcón Quizá por soledad Quizá por emoción Y me puse a escribir Esta triste canción Que el viento llevará Para ti Con amor Viento Tú que puedes volar Si lo ves Dile que No he podido olvidarlo Dile Que de nada sirvió No el adiós Otro amor Ni el tiempo Ni la distancia Que lo quiero Mucho más que ayer Y hoy descubrí Al ver su fotografía Que yo nací Para amarlo Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Lucy Realmente muy bonito Y vamos ahora Para cerrar la segunda ronda Con nuestro compañero Isidoro Sí, antes me gustaría A ver si hay posibilidad De terminar el poema Terminelo Bueno Se quedó Sellan besos de amor Junto a mí Ángeles de anunciación Crepuscular viento Te signo En tapices de la noche Ebrias galerías Que expanden Nuestros pasajes Colmados por espejos Que modulan tu silueta Entornadas voces Anuncias En quisos inciertos Olvidamos la hiel De otros días Renazco Al despertar Del aureo sol Y Y ya Se inicia El El de viento Que sería La La segunda Participación Y que también Es de mi autoría Viento Viento me consume Lumes Das vuelta A mis alas En danza impura Robas Sombra no nacida Tus ojos Dos lotos Gemelos Tengo Lámparas Y fuego En la Baviante Soledad Luna Estrellas Níquel Manso Mascón De la noche Y débil Calor En tu costa Dormida Travesía De noche Frente En sombra Fulgor De faroles Luces De luciérnagas Húmedas En cielo De astros Garganta De la noche Coagulada Profundo Mar Alfombra De olajes Sombríos Angosa Garganta De arena Azogue Azogue de sueños Derramado En espejos Morena Garza De alas Extendidas Miras En playa A mover Las olas En tus Pestañas Duermen Los sueños Pelaje De alga De alga Marina Suculenta Noche De tu pelo Somos Vibración De espuma Silencio Alunado Sollozo De palmeras Apenas Respiro Tus palabras Siempre El viento De arena Máscara Salobre Voz Mínima Del infinito Gracias Muchas gracias Maestro Isidoro Hemos Concluido Nuestra Participación En estas Maravillosas Rondas Este 6 de julio Del año 2024 Un beso Al viento Besos Marchitos Viento Testigo De amor El viento Roba besos Suspiros Y destinos Recordamos Íntimamente Los seres Ausentes Tal vez En la memoria Hubo besos Que viajaron En el tiempo En el viento Viaja Entre nubas Cupido Escribiendo Aventuras En corazones Y labios Perdidos Un beso Es un deseo Cautivo Besa Donde se Permite Voz de estrellas Tatuaje En la piel Mandamos besos Al viento Cuando lloramos Recuerdos Besos amorosos Que se fueron Al país Del olvido Un amor En prestar Que admiramos En todos Los sentidos Un día Enviaré A tus labios El último beso Ese Que guarda Mi secreto Bien Agradezco A todos ustedes En esta Gran participación En este evento Del 6 de julio Del año 2024 Bajo el tema Un beso Al viento Y agradecemos A nuestros seguidores En nuestras redes sociales Y seguimos Festejando Este doceavo Aniversario Muchas gracias Gracias